Así que, mira Nora, yo hago oración por ti todas las noches, todas las noches, y no solamente por ti, por los que andan lejos, por los enfermos, por los agonizantes, por todos. Hago oración, y yo creo que mis oraciones llegan a la presencia de Dios, y te tienes que aliviar, hija, échale ganas, échale ganas. Tú no digas que estás enferma, tú dices yo estoy bien, porque la mente nos domina, la mente nos domina, y si tú dominas a tu mente, no, no te pasa nada. Sí, porque luego aquí venimos a llorar, a desahogarnos, porque luego mi mamita se siente muy mal, y luego aquí venimos los cuatro y lloramos. Llegamos ya con Edgar, con Dylan, sí, con Iker, y Irving, los pequeños, los cuales pues su mami, pues padece de cáncer. Estamos regresando porque de parte de suscriptores y seguidores, vamos a entregar algunas ayudas, y de parte de mucha gente que también mandó aportaciones económicas. Estamos haciendo pues ya, esta labor de la plática del video, pues vamos a platicar con ellos, y pues ellos los pequeños muy trabajadores siempre, aquí hoy con el Zacate. Pues ahí están ellos, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Hola tío, ¿bien? Bien, bien, y ya muy apurados con el Zacate. Sí, tío. Te digo, y tu hermanito, ¿por qué llora? ¿Dónde está? Ah, ahí está. Oyes, ¿qué está escondido? Estaba jugando. Estaba jugando, ¿puedo pasar? A ver. Sí, paso. De hecho, por aquí hay un pequeño, ¿verdad? El hermanito más pequeño, ahí está, mírelo. Dylan. ¿Dónde? Oye, Dylan, ¿por qué lloras? De hecho, Dylan está metido aquí en su casita, y aquí lo encontramos. Pues también a él le gusta trabajar únicamente, creo que hizo pues una pausa, pero pues está en un lugar fresco para que ahorita no le pegue el sol. Dylan. Híjole, está muy serio Dylan, pues ahí lo dejamos. Y ahora vamos a seguir platicando aquí con sus hermanitos. Te digo, Edgar, ahí tu hermanito sigue llorando. Sí, a veces llora aquí, lo traemos a compañeros porque mi mamá no puede escuchar ruido. Es que por eso es que a tu hermanito ya se lo trajeron para acá. Sí, porque... Por lo que tu mami, tu mami pues no, tal vez le ofenda el ruido. No, es que loco le lastima el ruido y a veces le duele la cabeza y por eso lo traemos cuando vamos a picarle sacata a los toritos. Bueno, vamos a hacer algo con el pequeño para que ya no llore. A ver un momentito, este Edgar. Híjole, sigue llorando el pequeño. Vamos a entregarle de una vez su bicicleta, ya que traemos bicicletas. Bonita bicicleta para el pequeño, únicamente que está muy desesperado. Sí, quiere subirse. De hecho, con su manita pidió subirse. Ahí está. Híjole, lo que es la inocencia de un pequeño. Y miren, ya se calmó el pequeño de Ilan. Pues bicicleta nueva para él y claro, para los demás también tenemos más regalos. Únicamente que tuvimos que hacer un pequeño adelanto. Porque ahora sí, ahí está, miren. Ya se calmó. Su hermano, el más grande, pues ya le va a enseñar a manejarla. Órale. Gracias que nos vino a visitar de nuevo. Estábamos muy tristes ahorita. Porque estaba medio mal mi mamita. Pero ya ahorita ya nos alegró el día de usted. Me da mucho gusto que se están alegrando. Y tu mami, ¿cómo sigue de salud, Edgar? Pues ahí va mejorando un poquito más. Porque a veces había ganas que ya no teníamos esperanza de que más viviera. Pero gracias a Dios ahorita ahí está. Ha tomado las medicinas. Se ha cuidado bastante. Ustedes también ya ves que la han cuidado mucho. Y pues me da gusto que pues la tía Nora pues ya está mejor, Edgar. Sí, tío. A veces ya no quiere pastilla. Porque le damos, le ofrecemos, le rogamos. Por eso a veces la toma. Pero a veces ya no quiere. Porque le hostiga mucho la pastilla. Porque pues de tanta medicina también, pues el organismo puede beneficiar. Pero también puede perjudicar a la vez, digamos, el estómago que es donde pues cae todo, Edgar. Yo a veces tengo mal, yo a veces tengo malos pensamientos. Pero le ruego a la virgencita y a Diosito de que cura a mi mamá. Pero primero Dios, tu mami, pues se tiene que componer, Edgar. Sí, tío. Mi osito lo trajo otra vez aquí a esta casa. Estamos de regreso, Edgar, gracias a Dios. Y mira cómo pues allí el pequeño ya se calmó porque pues estaba muy inquieto. Y cómo es que con el juguete, con la bici, pues ya anda contento. Ya anda contento, mi hermanito. Pero a veces llora sin paciencia y a veces lo tenemos que consolar y irlo a dar una vuelta. A que untarnos todos y soñarle al burrito porque a veces ya no se controla. Sí, Edgar, pues también hay más regalos para ustedes. Únicamente pues hice un pequeño adelanto con Dylan porque pues ya estaba muy desesperado. Allí en su casita de sacarte. Sí, a veces ahí se sienta que nos ayuda. Tuve esto, por ejemplo, ahorita nos estaba ayudando pero nos sentó ahí y empezó a llorar. Porque a veces luego extraña los brazos de mi mamá, que a veces ya no lo puedo abrazar, ya no lo puedo abrazar a mi mamá. Por el motivo de la salud, pues tal vez haya momentos en que tu mamá pues no lo puede abrazar a él. No, tío. Hay momentos que a ustedes tal vez no los pueda abrazar porque pues por la enfermedad pues no nos permite hacer lo demás, Edgar. Y ya a veces extraña los brazos de mi mamá y ya ahorita anda muy triste y ahorita que le dio su bici de adelanto, ya ahorita feliz anda, Edgar. Pues anda contento, mira. Órale, pues cuánta alegría. Dylan, Dylan, ¿estás enojado? Ahí está Dylan, pues sí, aprendiendo ya a manejar. De hecho todavía no le da vuelta pero pues poco a poquito. Y ahora, ¿ya te habías cansado? Es que está muy fuerte el sol, ¿verdad? Sí, no sé si fue venido a mi casa, que no se olvidó. Es que mi mamá está en termino. Es que mi hermano luego se quiere y le damos juguetes. ¿Así? Ajá, y juega y juega y luego se va para una casa de atrás. Y luego lo voy a traer. También a ti te toca cuidar a tu hermanito el más pequeño, ¿verdad? Ajá, viene atrás mi hermano del zacate. Oye, de veras que cómo se divierten. De veras que ahí viene, ¿no? Híjole. Edgar, por aquí es donde, por ahí es donde entran. Sí, es nuestro túnel favorito. Está ya otra vez, vamos del otro lado y lo jugamos. Ahora le digamos es el túnel favorito. Pues vemos una vez que unos pequeños cómo se divierten sanamente. En ocasiones no es necesario pues otros medios. Este medio muy sano, donde pues tienen su casita de zacate ellos. Híjole, y aquí es donde pues descansan después de trabajar. Disculpen, ya me metí a la casa. Aunque yo estoy grandote, pero miren cómo sí hay espacio, ¿no? Sí, miren, esta es la casa de los cuatro carnales. Esta es la casa de los cuatro carnalitos. Híjole, y hasta hay refuerzo, la madera, todo es lo que aguanta, ¿verdad? Sí, ahí hay refuerzos, y por aquí tenemos un túnel, le llamamos el túnel infinito. Luego nos echamos nuestras siestas aquí, y luego nos dormimos como media hora y nos paramos a luego apedrecer la casa y a darles a los animalitos. De hecho el burrito de seguro ya tiene hambre, pues ahorita hay que ponerle un poco de zacate. Sí, hay que ponerle un poco de zacate. Para que coma, porque luego anda gritando, pidiendo comida. Aquí venimos a llorar, a desahogarnos, porque luego mi mamita se siente muy mal, y luego aquí venimos los cuatro y lloramos. Para que su mamá pues no los vea, y su mamá pues se anime más con los pequeños. Y que por cierto, pues muy trabajadores e ingeniosos, pues pueden vivir aquí en su casita de zacate. ¿Qué meta se dice? Es una siesta si quiere. Híjole. Aquí en su casita cuando guste. Pues creo que me voy a dormir un rato, fíjate. Bueno, hace un platito. No, pues todo así. Y además se siente fresco, ahorita que está haciendo calor, porque pues no hace nada de frío así. Van a comenzar a recibir algunas ayudas también. Pues ya vamos a pasar con Nora para platicar con tu mami, a ver cómo se siente ella hoy. Y esperando pues ya se encuentre mejor, Edgar. Mil bendiciones a usted, que le multiplica su trabajo. Y a todos los que nos mandan las ayudas. Se los agradezco, hasta les imploro que gracias, muchas gracias por todas las ayudas que nos mandan. Muchas gracias, tío. Que luego si quita el burro, la tienen que dar comida y si no la dan comida, se muere. Se muere el burrito. Ajá, ya no puede llevarnos hacia un lado, porque luego vamos al pasto y a la loma. Está bien, pues ahorita hay que darle sacate al burrito. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Sí, tío. Ahí vino mi abuelita a cuidar a mi mamá, tío. Si gusta ir a ver a mi mamita y a mi abuelita, con gusto. Esta es su casa cuando quiera venir. Pues vamos a ver a la abuelita a platicar con ella, Edgar. Gracias. Sí, tío. Ahí tenemos a los pequeños que están dentro pues de su casita. A ellos y entran por el túnel que mencionaron. Claro, los seguimos acompañando. Ya se fueron. Órale, pues. Ya se le va a dar de comer al burro. ¿Verdad? Ahí está, mira. Ahí está, ya el burrito va a comer. Híjole. Porque si luego no come se muere. Así es. Bueno, pues ahí está suscriptores y seguidores. Todos estos regalos son de parte de ustedes. Bicicletas para los pequeños. Hay uno que se nos adelantó ahí. Ahí está, miren. Bonitas bicicletas. Sí, de hecho, Edgar, pues ya va a recibir. Ahora, Edgar, felicidades. Gracias, tío. Diosito les multiplique su trabajo y todo su dinero. Porque nos ha dado muchas cosas. Y estamos muy agradecidos con usted, tío. Edgar está posando en su bicicleta nueva. Y también, Iker, pues ya está calentando motores. Porque pues ahorita van a andar aquí con sus bicicletas. Y por aquí está Irwin. Pues sí, el hermano mayor Irwin. Pues muchas felicidades. Ya recibieron sus regalos. Sí, muchas gracias, tío. Por estas bicicletas que nos trajo. En estas ya no vamos a poder mover más rápido. Porque la tienda nos queda muy lejos. Y ya con esta vamos a ir más rápido. Sí, les va a servir de mucho para que así se vayan más rápido a la escuela. Se vayan más rápido. Si algo se ofrece para tu mami, pues si algo tienen que ir a traer, pues lo van a ir a traer más rápido en las bicicletas. Y tu hermanito ya no se quiere bajar, ¿verdad? Ya no se quiere bajar. Híjole. Me gustó la bicicleta. Pues yo creo que de aquí no lo vamos a bajar. Hola. Como diciendo, esto es mío. Pues vamos a rezarle a la virgencita que tenemos ahí en nuestro altar. Que les multiplique todo su dinero. Y que ojalá que vayan a ver a más personas más pobres que lo necesitamos que nosotros. Porque nosotros sí lo necesitamos para el doctor. Porque luego mi mamá se pone mal y tenemos que ir corriendo a tener las medicinas. Muchas gracias, Edgar. Y pues ya ahorita vamos a pasar con ella. Sí, tío. Ahí van las primeras pruebas. Híjole. Con permiso, tío. ¿Puedo, cómo se llama? ¿Puedo probar mi bicicleta? Claro, Edgar. Pueden hacerlo. Bueno, pues ustedes síganse divirtiendo. Que ahora voy a pasar con tu mami. Voy a platicar con ella. Muchas gracias, tío, por las bicicletitas que nos trajo. Este día es inolvidable para nosotros porque los reyes magos no nos trajeron nada. Pero ustedes son nuestros reyes magos porque nos trajeron una bici. Anda un poco atrasado, pero dicen que pues nunca es tarde. Y pues aquí tenemos la prueba, Edgar. ¿Pueden disfrutar de sus bicicletas? Híjole, claro. Ya se fue uno y bueno, pues ahí va el otro. Y bueno, esperemos que el hermanito más grande pues también tenga chance. Aquí está la bicicleta para el hermano más grande. Sí, dejamos a los pequeños que se sigan divirtiendo con su bicicleta. Aquí tenemos a la tía Juana. De hecho, la tía Juana es la mamá de Nora. Tía Juana, tía. Buenas tardes. Pues ya buenas tardes, tía. Buenas tardes, tía. ¿Podemos pasar, tía? Sí, claro que sí. Vamos a pasar con permiso. De visitarnos. Pase usted para adentro. Gracias. Humildemente, pero aquí estábamos, tío. Qué bueno gusto de conocerlo. Gracias a Diosito que ahora sí me dio la oportunidad de conocerlo. Porque la vez pasada que me comentaba mi hija aquí que vinieron ahora sí que a visitarla. Yo no estaba. Yo me encontraba ahora sí que ofreciendo aquí la pastita de mole, mole negro, coloradito. ¿Qué hago? Y pues me fui a ofrecer por allí para hacer y salir a vender tablillas así de cacao que tuesto y muelo. Y salgo a vender. A eso me había yo ido y no me encontraba yo en ese día en la casa. Pero ahorita que gracias a Diosito me dio la oportunidad de que volvieron a venir, pues aquí estoy con ustedes. Pues aquí estoy con mi hija porque pues ahora sí que la necesidad hace salir a pues también ofrecer. Porque también uno no puede ayudarla también económicamente para todos sus medicamentos de ella. Y por eso pues no me encontraron ese día que vinieron. Tía Juana, sí, tía, no la encontramos. Pues por lo mismo que la tía Juana acaba de explicar que ella pues andaba en otras labores, tía. Oiga tía, pero ¿cómo sigue Nora? ¿Cómo ha estado con la enfermedad, tía? Ay, Diosito lindo, pues fíjese que solamente aquí yo le agradezco a Diosito lindo, que solamente el milagro de él es el que nos está auxiliando ahorita. Porque realmente pues ella ya se encontraba muy mal, muy mal de salud. Por lo tanto nosotros pues ahorita se lo está haciendo de todo, de todo. medicamentos, ahora sí que pues aquí están también sus medicamentos, miren. Nos dijeron que la culebra aquí está presente, la culebra que ya la voy a testar, miren. Disculpe tía, oiga así es que Nora está comiendo también culebra por lo del cáncer, tía. Sí, así es, así es. Tía, pero ¿esta culebra de cuál es, tía? De la víbora de cascabel. Se tuesta, se muele y se cuela para que no vaya a tener algún huesito. Y ya de ahí ya se le pone en su comidita, en su agua, para que así lo vaya consumiendo ella. Porque dicen que es muy bueno para el cáncer. Pues eso también ya está para empezárselo a dar y ya este, siga tomando, sigue tomando su medicamento. También conseguimos aquí la hoja de guanada, miren, que nos dijeron que es muy bueno. También esto, pues también lo va a tomar porque ha comido la fruta, la hemos comprado. Pero no habíamos fallado el arbolito. Pero ahora sí que se ha hecho uno buscarlo pues y ya fallamos la hoja. Y aquí está la hoja, la que también lo tome el té diario. Se toma un té de, de este, una hierba que le dicen la sangre de Cristo. Que esa no, ya no tengo ahorita, esa iba a ayudar. Hoy había yo dicho que iba yo, pero, pues ahora sí que también ya no me dio tiempo. Pero voy a buscar la sangre de Cristo para hacerle con la hoja de guanada. Híjole tía, oye tía, pues de veras que yo las comprendo mucho. Sinceramente, si nos recomiendan varias cosas, pues tenemos que hacerlo. Tía, pero sobre la culebra, esta culebra que no es venenosa, tía. Ah, sí, te dicen que su veneno es muy, este, muy malo. Muy malo, pero pues ahora sí que debe tener curiosidad el hombre que mata a esos animales, pues. De nombre que no se envenene tanto el cuerpo de la culebra porque le deben de tener la cabeza y quitársela rápido antes de que el animalito se embravezca. Porque así ya embravecido ya no lo pueden comer ellos, los enfermos. Deben tener cuidado, pues ahora sí con la víbora, cómo la van a cazar. No la deben alterar para que no se envenene toda. Así es, sí, así es. Porque si no ahí, pues pondría en riesgo al familiar, tía. Así es, así es, sí, así es. Y de hecho, ya se ha escuchado mencionar sobre sí, pues la víbora de cascabel. Pues lo que vamos a preparar, pues es un caldo, un caldo de pollo. Y con muchas verduras, pues ahí tenemos todo lo que siempre se va a ocupar. Por aquí está el comal de la tía. Además la tía, pues tiene masa para hacerlas calientitas. Y de este lado, pues la olla de barro. Y en la otra, pues vamos a colocar el pollo y las verduras. Le damos las gracias a la tía Juana que pues nos prestó el apazle. Ya cambiamos de traste y qué bonito se ve. Pues de una vez vamos a colocar por aquí los cejotes. Bueno, pues vienen los cejotes. Ya ahorita ponemos lo demás. Vamos por partecitas, ahora sí. Ahí va. Ya más al ratito el chayote. Tenemos zanahoria. Y por aquí calabazas. Y de una vez nos adelantamos con, pues con el ajo. Y además la cebolla. Como le digo, con este animalito tan, pues ahora sí tan curativo, ¿no? Pues ahora sí que a veces uno ni sabe cómo es tan medicinal esa culebra. Pero pues sí es muy peligrosa, tío. Sí, de hecho, pues ya, pues hay que casarla. Parece que las venden en otra parte también, donde se consigue. Sí. Y bueno, pues voy a pasar con Nora. Con Nora, pues siempre se va a platicar muy poco por ella. Ella por el motivo de salud. Ahora pues platica, platica muy suave. Y también vamos a escucharla, también a ella. Sí, pues gracias. Sí, tía, tía Juana. Ahora sí que Diositos los ha mandado de nuevo. Y esta vez que ustedes me han encontrado. Y que yo también estoy presente para recibirlos. Gracias a Dios, porque la verdad que los colme de bendiciones. A ustedes primero que nada, porque también los manda Diosito. Mueve corazones para mandar a ustedes. Y que Dios bendiga a todos los que están haciendo esa grande obra de caridad. Porque la verdad, pues sí, se sufre con esta enfermedad. Porque pues se gasta, como le acababa de decir. Yo a veces la dejo un ratito y corro y voy a ofrecer mi pastita. Porque pues también ella necesita sus medicamentos. Necesita que sus estudios. Y pues a veces duele no poderlas ayudar al cien, ¿no? Porque pues sí es difícil, tío. Si es difícil para esta enfermedad y con todo el dolor de nuestro corazón. Pues créanme que a veces ni nos concentramos al quehacer también. Justamente yo pues últimamente no me podía concentrar. Porque la verdad, ahorita yo ya no puedo platicar. Ya lo he asimilado. Pues lo he platicado, no lo platico ahorita. Pero anteriormente pues la verdad no podía. Era muy grande mi dolor. Y ahorita pues yo le he pedido mucho a Dios, sobre todo fortaleza, fuerzas, para estar aquí con mi hija hasta donde Dios diga. Así es, tío. Primero Dios de Ajuana tiene razón. Y pues más con estas ayudas. Y usted que pues la primera oportunidad que me toca conocerlo. Pues yo creo que nos fortalece más nuestro corazón. Muchísimas gracias. Y ahí está su humilde casita. Cuando gusten. Aquí estamos ahora, así como le digo. Porque pues yo salgo a veces en las tardes o a veces en las mañanas. Cuando yo ya preparo aquí la comidita. Yo lo que hay para mis nietos. Ya puedo salir a ofrecer para que yo ya tenga entregos de mi pastita. O chocolate que luego hago para vender. Y ya saben y me compran pues el chocolate, las tablillas, pasta de mole negro que en paz descanse. Me enseñó mi madrecita linda a hacer el molito negro, la pastita de coloradito. Y pues a eso siempre me he dedicado a vender. A vender, hay que salir a la calle. El sol pues está fuerte. Y pues uno tiene que seguir haciendo la lucha, tía Juan. Así es, así es, así es tío. Pásenle y plática conmigo. Claro, con permiso. Nora. Buenas tardes tío. Buenas tardes, sí. Pues un poquito mejor, gracias a Dios. Este, le doy gracias a Dios que no se olvidó de nosotros. No se olvidaron de nosotros. Este, la vez pasada pues estaba y sentía yo más mal. Y ahorita pues sí me siento mal, pero este, ya por ratitos me saca mi mamá afuera. O este, o mi esposo. Cuando antes de irse a trabajar, ya me ayudan a salir afuera. Ya me siento este, ya yo mismo me doy ánimos. Yo mismo me doy ánimos porque este, pues la verdad, la enfermedad entre más, más se apodera de uno. Y ahorita pues yo misma me doy ánimos, mi familia, porque pues con mis hijitos como están chiquitos, este, ellos son mi motor, ¿no? Mi motivo para seguir adelante y echarle ganas. Pues por eso ahorita, este, pues le estoy haciendo de todo. De mis medicinas, me trajeron mi hoja de guanábana. Este, ahorita me consiguieron la víbora de cascabel también para beberla porque, pues me dijeron que es muy buena para el cáncer. De todo lo estamos haciendo, tío, gracias a Dios y, pues ahorita, este, gracias a Dios me he sentido un poquito mejor. Pues nos da mucho gusto, te vemos mejor que en la otra ocasión. Primero Dios, pues tienes que, pues tienes que estar mejor, ahí verás. Y, pues ya con las curaciones, hierbitas y todo lo que estás tomando, pues esperemos que mejores. Así es, primero Dios, primero Dios así sea, pues por mis hijos porque todavía están muy chiquitos y, pues, hace uno falta. Gracias a Dios, gracias a ustedes porque, pues, le trajeron un poco de alegría a mis hijitos con su bicicletita. A veces están muy, este, deprimidos también, a veces también se sientan a rezar por mi salud. Ahora sí que a veces ellos, pues, no pedían más que mi salud, ¿no? Más que mi salud y, este, ahorita están bien contentos jugando con su bici ahí, ahí en el patio. Pues yo les agradezco, este, a ustedes, a toda la gente que ha hecho posible, este, para traerles esta ayuda, ¿no? Bueno, este, ojalá y Diosito los premie, los colme de bendiciones, con salud, con, este, trabajo, donde quiera que estén, también a ustedes. Después yo les agradezco de todo corazón. Muchas gracias, Nora, pues aquí las vamos a estar acompañando. De hecho, pues, vamos a hacer una preparación ahorita, pues, para que más al ratito, pues, ya reciban todos. Sí, pues, este, aquí está su mil de casa, este, no somos ricos, pero aquí está su mil de casa cuando gusten. Muchas gracias. También ahora sí que, este, con todas estas hierbitas que tenemos, pues, también fíjese que nos visita, bueno, es una comadre que tengo. Siempre viene y ya mero viene, porque ahora sí que ella, pues, viene a auxiliarnos a darle, como ella sabe, de, desde las hierbas. Entonces, trae y viene para hacerle, que le hace sus tés a mi hija. Siempre nos visita, es mi comadre, Adela, y siempre viene, pues, ahora sí que a decirnos cómo se le va a hacer el té o a hacerle el té. A veces lo que yo estoy haciendo, tortillas, ya me dice, te ayudo, comadre, sí, ya me ayuda, ya le hace el té para que ya se lo tome. Pero ella sabe de muchas cosas, de muchas hierbas, pues, muchas hierbitas, este, curativas. Tía Juana, sí hemos platicado mucho con tía Adela, es su comadre, me dijo, tía. Es mi comadre. Es su comadre, y, pues, ha venido a visitar, le ha traído a Nora, pues, lo más seguro es que le ha venido a preparar algunos tés para Nora, tía. Así es, así es, tío. Así es, así ha venido a prepararnos, que ya nos dice que, este, que la hierba de, una hierbita que es uña de gato, que también ella la trae, la uña de gato, una hierbita que, no me acuerdo en qué otras hierbitas trae, pero ella viene a prepararle el té, también como nos dijeron de la hoja de guanábana, pues, igual ya la conseguimos. Ya menos es hora que viene y ya prepara el té, también. Vamos a esperar que venga a tía Adela, qué bueno, pues, para que también le haga una preparación, así como ha estado haciendo con las visitas aquí a Nora, pues, para que también la reciba, tía. Sí, pues, ahora sí que gracias a Diosito, como le acabo de decir, ¿no? Pues, yo creo que Dios está intercediendo por nosotros, porque, fíjese que, pues, ella ya la, al, 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 como ella estaba de salud, estaba muy mal, pero, pues, también no nos hemos cansado de pedirle a Dios, ahora sí que su sanidad de ella, pues, ella tiene hijos chiquitos, es cierto, ¿no? Pues, yo soy su abuelita de ellos, y yo hago el quehacer, no digo que no, pero ya no es lo mismo. Como, para lavar, pues, ya me canso, también para lavar, para hacer la tortilla a diario, la comida, pues, también, otra de las cosas, como le digo a ella, si Diosito te da la oportunidad, pues, ya sentadita, aunque sea que me ayude a ver, que obedezcan, que ayuden para acá, que hagan su tareita, porque, pues, uno también, no, yo no digo que estoy cansada, que estoy de plano de dos veces, no, pero ya no es lo mismo cuando uno crea a los hijos, pues, tío. Así es, tía Juana, tía, pues, esperamos que venga la tía Adela, lo mencionó que no tarda en llegar, pues, mientras voy a avanzar la preparación en lo que viene la tía, con permiso. Sí, pásenle, pásenle. Gracias. Ahí vemos el proceso, pues, cómo va quedando y es hora ya de, pues, de colocar las piezas de pollo, aquí acompañando a los pequeños, a Nora. Ahora, hoy, por aquí anda la tía Juana, pues, nos vamos a apurar. Órale. Ahora colocamos por aquí la zanahoria. Nos faltaba el chayote, pues, así es como va quedando. Lo bonito es que siempre responde muy bien, pues, la leña que tenemos aquí y, pues, a ver qué tal queda nuestro pollo. De este lado tenemos las calientitas. La tía Juana, pues, sí las está preparando, mientras le vamos a dar vuelta. Ahí están las calientitas, ya se va inflando. Ahí la tenemos. Cuadrita, buenos días. Bueno, ya vengo por acá. Buenas tardes, comadrita. Qué bueno que ya llegó usted, comadrita. Ya llegó la tía Adela. Pásenle usted, comadrita. Sí, comadrita. Pásenle usted para acá, mire. Este, para darle el, este, trastecito, comadrita. Tía Adela, tía. Sí. Oiga, tía. Gracias por venir. Mire, por aquí nos estamos encontrando. Sí, pues, ahora sí que el ser humano así debe de ser. Así debe de ser. Ser, este, hay que tener unidad.